¿Qué pasa con Tapachula? Es miedosa, esperemos que algún día cambie. Bueno, yo creo que se equivocó, todavía ahí con Omar tenemos un debate público sobre lo que es progreso y es público, se lo digo a Omar acá a través de los medios de comunicación, no cerrado ni tomando café como él quiere. Me trató de retrógrada, Samuel Chacón me trató de terco y torpe y veo que el terco y torpe es él, ¿sí? Tristemente, pero la población de Tapachula, vuelvo, no dice nada, no hace nada. Y los están afectando muy fuertemente y no, no, no protesta la gente.